El embajador en Kuwait en México, Sameh Esajuar Hayat, reconoció que las relaciones políticas con este país son excelentes y se comprometió a poner los vínculos comerciales al mismo nivel para lograr un importante desarrollo entre ambas naciones. Las relaciones políticas entre Kuwait y México son excelentes. Mi idea y mi objetivo es poder desarrollar las relaciones comerciales y económicas entre los dos países para que lleguen al mismo nivel de las relaciones políticas bilaterales que existen entre los dos países. En su visita a Michoacán, uno de los 22 estados que recorrerá en una gira de trabajo, el diplomático consideró al estado como su segundo país y se mostró interesado en la diversidad agrícola, el turismo y otros sectores, pero visualizó que este país podría detonar inversiones e infraestructuras en México. Primero que he sentido al entrar aquí a Michoacán, que es mi segundo país, sentí una sensación indescriptible y sentí un aire de tranquilidad. Nosotros importamos de México productos de agricultura y también equipos y instrumentos. Todo eso es de nuestro interés. Lo que queremos abrir en un futuro es poder participar en los proyectos de infraestructura que está planeando el gobierno. Reunidas con el embajador de Kuwait, los secretarios de la Mujer, Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Turismo mostraron la gama de posibilidades que tiene Michoacán para invertir. Incluso se dijo que el país árabe podría invertir en la infraestructura carretera a partir de la aprobación de una ley cuya iniciativa ya se envió al Congreso. Vamos a tener las reglas básicas para que puedan venir fondos internacionales, inversionistas internacionales como ellos están diciendo, para poder invertir en Michoacán conjuntamente con el gobierno y obtener la infraestructura necesaria para tener un mayor y mejor desarrollo económico, desarrollo social. El embajador de Kuwait dijo que se invitará al gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, a su país para cerrar negociaciones en breve. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.